Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, uno de los expertos en COVID-19 en Ecuador, es médico epidemiólogo. Doctor Terán, bienvenido. La preocupación crece en el mundo, Ecuador, Cuenca, no son la excepción. Los casos de Delta se van multiplicando de estas variantes Delta, a punto de que países que tienen un gran avance en su vacunación, como los Estados Unidos, acaban de imponer nuevamente el uso de mascarilla en todos los sitios públicos de Japón, que se encuentra también en la mira del mundo por los Juegos Olímpicos, ha detectado 4.500 casos en un solo día. Ayer ha elevado nuevamente su estado de alarma, señalando, sin embargo, que esto no tiene relación con las Olimpiadas que se llevan adelante en ese país. La preocupación, sin embargo, embarca al mundo por el crecimiento sumamente significativo de contagios en los distintos países. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación que vivimos en Ecuador. Muy buenos días, Gustavo, y a todos quienes nos acompañan. En efecto, es una circunstancia relativamente pronosticable, porque como habíamos manifestado durante varias ocasiones, la naturaleza del virus le lleva a tratar de modificarse, de mutar, y que aparezcan estas variantes. ¿Cuál es el objetivo? Que el virus siga causando problema. Cuando el virus llega a darse cuenta, entre comillas, que ya no está molestando, cambia ligeramente para tratar de volver a causar problema. Por lo tanto, no vamos nosotros a pensar que Delta sea la última de las variantes, sino que todo lo contrario, van a seguir apareciendo variantes. Lo que nos interesa es el monitoreo de las mismas para saber cómo se comportan. Es pronosticable que las variantes que van apareciendo no vayan a tener más agresividad. Sin embargo, como está ocurriendo, por ejemplo, con esta variante Delta, esta se caracteriza por tener mayor transmisibilidad. Contagia a más personas, mientras que el virus nativo contagia alrededor de 2 a 2.5 personas, esta variante Delta lo hace alrededor de 6 a 8 personas. Entonces, evidentemente, hay más riesgo de que se produzca expansión del virus, que nosotros tengamos mayor contagio y mayor número de casos, aun cuando no incrementa la mortalidad. Lastimosamente, al haber más casos, va a haber más demanda de los servicios de salud y eso nos puede llevar a saturación de los mismos con la correspondiente mayor mortalidad. Doctor Terán, muy buenos días. Precisamente, frente a estas circunstancias que usted expone, la vacunación es vital. Se ha dado a conocer de que las vacunas que están aquí en el país, todas son eficientes, eficaces contra la variante Delta, en iguales condiciones que frente a otras variantes. De todas maneras, la perspectiva es compleja, pese al avance de la vacunación. Vemos casos como Israel, China mismo, que hay varias ciudades que han vuelto al confinamiento. ¿Cómo visualiza usted que podría darse la situación aquí en nuestro país, teniendo en consideración que cada día vemos y recibimos información del Ministerio de Salud Pública, aunque nuevamente hay montones de dificultades y retrasos para conocer las cifras y los datos diarios respecto de la pandemia? Sin embargo, se ha podido conocer que esta Delta empieza a avanzar y podría agravarse en el transcurso de los próximos meses. Efectivamente, no es fácil porque seguimos nosotros batallando con una deficiencia de información. Comencemos por decir que la única forma de detectar la variante Delta es mediante el estudio genómico. Y en el país la capacidad de estudios genómicos sigue siendo sumamente limitada. Empezamos nosotros casi con el inicio de la pandemia en la Universidad San Francisco de Quito, luego se amplió a la Universidad UES en Guayaquil, empezó a trabajar el INSPI, pero no da abasto y tenemos un número todavía muy, muy limitado de estudios genómicos, lo que no permite poder analizar realmente el comportamiento de la variante. La sospecha es un indicativo, pero la genómica es la confirmación. Número dos, seguimos con un declive extremadamente marcado de pruebas diagnósticas. Las pruebas de PCR siguen en descenso, lo que nos deja a nosotros sin una herramienta para identificación de qué es lo que está pasando a nivel comunitario. Los pocos PCR que se continúan haciendo son a nivel hospitalario y la tasa de positividad, por lo tanto, no ha abandonado alrededor del 30%, lo que es inaceptable de acuerdo a las normativas internacionales que sugieren alrededor del 5%. Y número tres, en los últimos 15 días, como resultado del problema informático que anunció el Ministerio de Salud Pública, estamos con escasa, escasa información para poder hacer análisis. Sin embargo, yo qué es lo que puedo comentar para que todos quienes nos escuchan no bajen la guardia, no bajen sus medidas de autoprotección. La situación no ha mejorado considerablemente, pese a que la vacunación está incrementándose de manera positiva, pero los casos todavía están en una magnitud sumamente importante. Cuando comparamos el mes anterior, en el mes anterior teníamos nosotros alrededor de 950 casos diarios. Hoy se está reportando en el último mes, en el corte de las cuatro semanas, alrededor de 625 casos. Y uno puede decir, guau, qué bien ha bajado. Pero vuelvo y repito que esto puede responder a que no se está haciendo diagnóstico adecuado. Cuando vemos qué sucede con las muertes, hablábamos hace un mes atrás de alrededor de 34 personas al día que estaban falleciendo. Hoy tenemos en el último mes 30 personas al día que están falleciendo. Entonces los números no son favorables. Las unidades de cuidados intensivos siguen abarrotadas. Todavía hay lista de espera. Entonces, cuidado con confiarnos y pensar que ya hemos ganado la batalla porque la vacunación va avanzando cuando todavía tenemos alrededor del 15% recién de la población con dos dosis completamente inmunizados. Doctor Terán, el día de ayer conocíamos y de muy buena fuente, el New York Times traía la noticia, citaba a una autoridad norteamericana que señalaba que hay temores de que por los cambios genéticos tan dinámicos que se dan en el virus, en poco tiempo podrían haber mutaciones que podrían no ser controladas por las vacunas actuales. que se presentaría una pérdida de respuesta inmunocelular contra las nuevas mutaciones virales, instaba a las farmacéuticas para que continúen trabajando para asegurar que la vacuna funcione contra las nuevas variantes. ¿Va a ser esto una situación de no terminar? ¿O en el caso de que se pueda lograr la inmunidad de rebaño, se produciría una especie de extinción paulatina del virus? ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, nosotros estamos, llamemos, en una carrera contra el tiempo. Mientras más rápida y más masiva sea la vacunación, más pronto se puede lograr el control de la pandemia y por ende darle menos posibilidades al virus para que aparezcan variantes de preocupación. El virus, en su afán de tratar de seguir causando problema y de modificarse, también corre el peligro de que alguna de las modificaciones impida que el virus siga siendo infeccioso. Entonces, por eso, entre comillas, el virus tiene que ser cuidadoso con sus mutaciones. Eso, afortunadamente, hasta el momento ha representado que todas las vacunas que tenemos disponibles sigan brindando cobertura, aunque ligeramente menor, pero siguen brindando cobertura contra inclusive esta variante Delta. Pero, claro, a futuro es altamente probable que ese virus pueda lograr escapar a la protección de las vacunas actuales, en cuyo caso, por supuesto, lo que será necesario es actualizar la vacuna. Yo quiero ahí, quizás para quienes nos escuchan, clarificarles que no se trata de más dosis de la vacuna. Se trataría de cambiar la estructura de la vacuna. Estamos escuchando ya y en las noticias e inclusive en algunos países, yo diría que con un poco de desatino, están recomendando que se aplique una tercera dosis para tratar de evitar la infección por la variante Delta. No se trata de mayor cantidad de dosis ni de mayor respuesta inmunológica. Si es que la variante Delta no fuera cubierta, habría que modificar las vacunas. Entonces, para quienes ya se han aplicado las dos dosis, no se preocupen en que necesitan una tercera. Quienes han salido al extranjero, se han administrado la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, que es una sola dosis, no necesitan un refuerzo. Y tampoco vale la pena aprovechar el espacio, tampoco por favor se autoestresen en tratar de confirmar si es que la vacuna les ha causado o no les ha causado la respuesta inmunológica esperada. En la pandemia hemos visto de todo tipo de ofertas y la más novedosa es medir los anticuerpos que genera la vacuna. Esto no es técnicamente adecuado. Primero, porque depende del tipo de vacuna. Segundo, porque depende del tipo de prueba que se haga. Y número tres, porque depende del organismo de cada persona. Entonces, usted no malgaste su dinero en tratar de hacerse una prueba para ver si es que estoy bien vacunado o no. Todas las vacunas funcionan. Todas las vacunas son seguras. Ese es el mensaje que necesitamos transmitir. Ahora, doctor Terán, en todo este contexto no deja de preocupar el anuncio del retorno de las actividades laborales de forma presencial de las personas, sobre todo que ya se han vacunado. Pero además, el tema que tiene que ver con las clases de los niños, niñas, los adolescentes, los jóvenes, es decir, en todos los niveles y de lo que hemos conocido, está oficialmente para este periodo que está por iniciar en el régimen cierre en el mes de septiembre. Se estaría ya anunciando una semipresencialidad en el ámbito educativo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? No deja de haber, como digo, preocupaciones por parte de los padres de familia. Muchos se oponen por un lado. Por otro, advierten la necesidad de los estudiantes de retornar a tener ese contacto social con sus compañeros. Sin duda alguna, tiene que haber preocupación y más bien hay que aplaudir que exista preocupación. Porque vuelvo y repito, el principal enemigo de la pandemia es el exceso de confianza. Nosotros debemos tratar de aprender de los errores ajenos, de las equivocaciones que han cometido en otros países. Y la más importante, la que no cabe duda que se cumple siempre, es que abandonar las medidas de autoprotección es sinónimo de incremento de casos, de rebrote del número de casos. Por lo tanto, nosotros, claro, tenemos que tener ciertos parámetros que sean de mayor protección. Vacunación, cobertura vacunal es una de ellas. Por eso, a quienes están retornando a las actividades laborales, sugerirles que no pueden prescindir de la vacuna. A quienes están regresando a actividades educativas, no pueden prescindir de la vacuna. Estamos en estos últimos días batallando intensamente contra la oleada de desinformación que trata de ahuyentar a la gente de la vacunación. Es muy respetable que quien no quiera vacunarse no lo haga, pero tiene que aceptar y tiene que asumir la persona que no quiere vacunarse que se vuelve automáticamente población de riesgo y, como tal, debe mantener mayor autocuidado y, sobre todo, pensar que es un potencial riesgo para quienes sí se han vacunado. Ahora, doctor, perdónenme que le interrumpa en este punto. Los niños, las niñas, desde los 16 años hacia los 0 años, digamos, que también van a las guarderías o a los centros de educación inicial, no están siendo vacunados. Es un excelente punto y es que ahí es donde nosotros tenemos que contrastar con la información existente. Todavía y afortunadamente, el número de casos en niños y en niños pequeños sigue siendo significativamente menor que en los adultos. No con ello quiero decir que no sea importante, pero de aquí a unos pocos meses van a estar concluidos los estudios de seguridad de la vacuna en niños desde los 3 años en adelante. Mientras tanto, yo me imagino que el Ministerio de Salud Pública en las próximas semanas va a hacer una segunda ampliación del esquema vacunal desde los 12 años. Aquí en el país estamos aplicando desde los 16, pero ya en Estados Unidos, ya en Europa, está la aprobación desde los 12 años. Entonces, seguramente se hará el alcance y tan pronto salgan los estudios que puedan validar que la estrategia no solo es eficaz, sino que segura, habrá que ampliar el corte. Es que conforme van apareciendo nuevas variantes, nuestro universo vacunal tiene que incrementarse. Meses atrás, usted recordará, hablábamos de vacunar al 70% de la población. Hoy que Delta está circulando en todo el mundo, se ha ajustado ese parámetro al 85% de la población. Claro, a eso se suma que ya hay nuevos grupos vacunales. Entonces, el pronóstico que podemos hacer es que tendremos que acabar vacunando a toda la población para tener mejor control de la pandemia. En el intermedio, y mientras eso sucede, por eso es fundamental, desde la casa, desde el trabajo, desde la escuela, el mensaje tiene que ser uniforme. Usted no puede abandonar el uso correcto de la mascarilla, el uso permanente de la mascarilla, estar en ambientes ventilados, estar en ambientes en las que circule el aire de forma continua para disminuir el riesgo de transmisibilidad y, por supuesto, extremadamente importante, diagnóstico temprano. Este tema del diagnóstico, doctor Terán, perdóname la interrupción, pero este tema del diagnóstico es otro problema permanente en Ecuador. Hay un subdiagnóstico de la COVID-19. Esto lo reconoció recientemente la ministra de Salud. Hablaba de que hay un déficit de kits de diagnóstico. Incluso estaba empeñada en que se importe más. Estos kits de diagnóstico, ya sean PCR u otros, se administran en forma muy lenta. En el sector público es alarmante. Hemos recibido informes de que aquí en Cuenca, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las pruebas de positividad que se dan, toman hasta cuatro días para que el interesado reciba el resultado, con todos los riesgos de contagio que implica este largo lapso. Este es un tema en el cual el gobierno y sus instituciones deben mejorar significativamente. por completo y es una preocupación permanente. De ahí que por eso también hay que volver a hacer el llamado de corresponsabilidad entre el empleador y el empleado. Qué importante que se haga de rutina pruebas al azar de PCR, pruebas de antígeno, para que se genere esa seguridad de que estamos trabajando en un ambiente sano. Es muy importante que nosotros pensemos que un empleado que se contagie puede contagiar a todos los que están a su alrededor y por lo tanto sale más costo beneficioso el diagnóstico temprano. Las autoridades han sido constantemente alertadas de la importancia y ojalá en los próximos días se pueda dar algún tipo de visibilidad de solución a este problema que es clave. No tiene un efecto total la vacunación masiva si es que al mismo tiempo no se hace el diagnóstico temprano y tienen que ir las dos cosas de la mano. Por eso, frente a la sospecha es preferible tomar acciones tempranas. Si usted estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID, asuma que está contagiado hasta que se descarte lo que la prueba va a decir. Si usted tiene sintomatología, se siente mal, está decaído, asuma que es COVID hasta que se descarte lo contrario. La peor equivocación es pensar no, debe ser solo gripe, yo no me enfermo, no puede ser que me haya dado a mí porque usted puede ser el agente que transmite el virus a otras personas y que produzca un contagio mucho mayor. Gracias, doctor Terán, por sus comentarios y recomendaciones. El doctor Enrique Terán es médico epidemiólogo, uno de los expertos en COVID-19 en Ecuador. Son las 8 de la mañana.